Hola peque amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vengo con mi hija a compartirles un corito que aprendimos hace mucho tiempo y que se relaciona con la lectura del día de ayer. Recuerdan que Jehová castigó al pueblo de Israel por haber dudado. Ellos permitieron la entrada al diablo en sus corazones. Por eso ahora venimos a confirmar que no importa la situación por la que estemos pasando, debemos de confiar siempre en que Dios cumple sus promesas. ¿Nos acompañan a cantar? Empecemos. Sí, sí, sí. Dile sí, sí, sí. Aquí sí hay lugar para ti. Espero que les haya gustado peque amigos. Este es un pequeño coro que aprendimos hace mucho tiempo en la Iglesia de Cristo y esperemos que siga siendo de ejemplo y de aprendizaje para todos ustedes. Que Dios bendiga peque amigos. Un abrazo. Nos despedimos. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!